¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. TikTok ha jugado un papel muy importante durante este aislamiento social. Sin embargo, en esta ocasión, una chica de nombre Julia decidió hacer un ranking de celebridades que conoció, entre los que se encontraba Hailey Baldwin, a quien no dudó en calificar de grosera, lo que llegó a los ojos de la modelo, quien decidió responder. Por eso hoy te presentamos, Hailey Baldwin responde a una camarera que la calificó de grosera. Sin duda alguna, el mejor aliado durante esta cuarentena ha sido el internet. Sin embargo, TikTok se ha convertido en una de las plataformas más usadas durante este aislamiento. Y en esta ocasión, una chica llamada Julia Carolan acaba de unirse a la plataforma china y rápidamente se está volviendo viral con sus videos, donde cuenta historias buenas y malas sobre las celebridades que conoció cuando trabajaba como mesera en un elegante restaurante de Manhattan. Julia reveló que ha atendido a Kendall Jenner varias veces, pero que su experiencia con la modelo, al igual que con su hermana Kylie Jenner, no fue la mejor. No tuve la mejor experiencia con Kendall, ella solía venir todo el tiempo, pero era bastante fría con el personal. También suele hacer que alguien hable por ella y no hablaba directamente con el personal. Le daré el beneficio de la duda y diré que es tímida, reveló la chica, calificando a la modelo con 4 de 10. Por su parte, con Kylie expresó, ella estaba bien, pero dio una propina de 20 en una cuenta de 500. Haz con esa información lo que quieras, confesó mientras calificaba a la madre de Stormi con un 2 de 10. En cuanto a Kylie, Julia admitió que había servido a los beavers en numerosas ocasiones, pero que no tenía la mejor experiencia con la modelo. A continuación tenemos a la señora Bieber, esto va a ser controvertido. La he visto un puñado de veces, pero cada vez ella no era agradable, dijo Julia dándole una puntuación de 3.5 de 10. Sin embargo, estas declaraciones llegaron a la modelo, quien decidió responder de la mejor manera. Acabo de encontrar este video y quería disculparme si alguna vez te he dado malas vibras o una mala actitud. Esa nunca es mi intención, se pronunció Hailey en la sección de los comentarios. Por otro lado, Julia también tuvo la oportunidad de servir a grandes estrellas con las que sí tuvo buenas experiencias, como por ejemplo las hermanas Hadid. Estas dos son literalmente tan agradables que no puedo decir suficientes cosas sobre ellas. Son súper educadas y amables con el personal, lo que desafortunadamente es raro para las celebridades, confesó la chica mientras las calificaba con un 10 de 10. Aunque su mejor experiencia fue con Beyoncé, quien rompió el rey King. Ella era definitivamente la más deslumbrante que jamás haya estado. No hablamos mucho, ella y Jaycee entraron y los acompañó a su mesa, pero cuando se fue se aseguró de mirarme y me dio una gran sonrisa y dijo gracias, ella es hermosa, aseguró Julia. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.